¿Qué es lo que te valora? No tiren lo santo a los perros, ni echen sus perlas a los cerdos. ¿Cuántas veces nosotros no hemos sabido valorar nuestro cuerpo, nuestra dignidad, eso que somos ante los demás? Hoy te quiero dejar tres pensamientos sobre esto. Primero, ¿te das tu lugar ante los demás? ¿Te das a respetar ante los demás? Lo primero es amándote a ti mismo, no despreciándote ni haciendo comentarios negativos sobre tu cuerpo o sobre tu persona, porque así le estás dando a los demás el mensaje de que tú te valoras. Tampoco debes permitir que cualquiera toque o manipule tu cuerpo, porque eso está dando el mensaje de que tú no te valoras lo suficiente y a cualquiera fácilmente le das el permiso de que toque tu cuerpo. Segundo, debes reconocer lo que vales. No vales por lo que tienes, por tu título, por tu dinero o por tu apellido. Tú vales en cuanto eres. Tienes la imagen y semejanza de Dios. Eres una hija y eres un hijo de Dios. Eres la creación más perfecta de Dios. Y por lo tanto, debes valorarte para que los demás te valoren. Reitero, tienes que darte tu lugar para que los demás te den ese lugar. Tercero, el mundo a veces va a querer que nosotros renunciemos a nuestro valor para ser aceptados ante un grupo o ante una persona. Si para ser aceptado ante una persona tú tienes que rebajarte, entonces estás cometiendo un grave error. Aquel que realmente te ama y te valora va a llegar a tu precio. No tienes que hacer descuentos. No tienes que rebajar tu precio. No tienes que renunciar a eso que eres, a eso que crees para ser aceptado ante un grupo o ante una persona. Porque si tú renuncias a lo que eres, a tus valores, a tu fe, a eso que crees, entonces ¿en quién te conviertes? En nadie. Tú eres lo que crees. Tú eres en cuanto dignidad de hijo de Dios. No hagas rebajas. No hagas descuento de tu valor. No eches a los cerdos esa perla preciosa que eres. Hoy Jesús pues nos quiere recordar ese valor que cada uno de nosotros tiene. Tú y yo somos de Dios. No dejemos que el mundo baje, que el mundo reduzca ese valor que tenemos. Tú eres valioso. Tú eres valiosa ante Dios. Por eso si alguien quiere despreciarte, si alguien quiere verte de menos, no se lo permitas, porque tú eres valioso. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre Santo. Y por favor, recen por mí.